Hola, mi nombre es Nicolás y les voy a hablar de mi pyme que se llama CueroSky. ¿De qué se trata? Bueno, mi emprendimiento se trata de hacer trabajos en cuero hechos totalmente a mano, con muy poca maquinaria. ¿Por qué merece ganar mi emprendimiento? Porque me he dado cuenta de que, a diferencia de los trabajos que se ven en Puerto Natales, tiene un sello único, a diferencia de los trabajos que se ven normalmente. ¿Y qué cambios positivos podría generar en mi entorno? Bueno, podría entregar esta oferta a la comunidad de Puerto Natales, distinta, conocido distinto como la enseñanza anteriormente, y además hay muy poca oferta de cuero en la zona. Y por último, ¿qué haría con el premio? Bueno, lo invertiría en una impresora láser, insumos y en publicidad y marketing.